Señor director, nos vamos para el Quisqueya. Ayer en el estadio Quisqueya, Juan Marichal se daba inicio, o más bien, se celebraba el Día de Leyendas. Día de Leyendas del año 2021. Una actividad que ya por segundo año, de manera consecutiva, se está realizando. Organizada por la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, la FENAPEPRO, quien preside el ex pelotero dominicano y de grandes ligas, Eric Almonte. Ayer, un gran espectáculo. Vimos ahí figuras del calibre, como vemos ahí en pantalla. Juan Marichal, los tres dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown. Estuvieron presentes. ¿Qué más leyendas que estas? Juan Marichal, Pedro Martínez. Ahí estuvo también Vladimir Guerrero, padre. Estuvo también David Ortiz, que se figura como una de las próximas integraciones dominicanas a Cooperstown. Y otras figuras también importantes, Edwin Encarnación, Adrián Beltré. Y de las jóvenes, estuvo ahí Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto. Y una gran cantidad, una camada de jugadores del béisbol de grandes ligas. Miren esa fotografía, un poquito atrás, señor director. Ahí está. Ese es Steve Alverroa, de los gigantes del Cibao. Conocido, incluso vio acción en unos dos, tres partidos al inicio de la temporada. Y ayer, en una de las competencias que se realizaron en el Día de Leyendas, hubo competencia para los receptores, el tiro al barril, para derbi de cuadrangulares. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero Berroa se llevó el premio, se llevó el premio ahí al corredor más rápido. Me escapa el nombre ahora, precisamente, cómo era que se llamaba la competencia. Pero era quien pudiera correr de home, de home play, correr las tres bases y luego regresar. En el menor tiempo, pues ese ganaba. Él terminó haciéndolo en una cantidad de tiempo de 13 segundos, 13 segundos, tres décimas. Y por eso, pues, ganó el jovencito de aquí, de los gigantes del Cibao, Steve Alverroa. El premio al corredor más rápido. Felicidades para él, para este joven muchacho. Que seguro que es parte de esa camada de futuro del equipo de los gigantes del Cibao. Estuvieron ahí participando en el derbi de cuadrangulares, figuras, el propio David Ortiz, de leyendas. Bobby Abreu, también hubo una camada ahí de leyendas venezolanas que estuvieron acompañándonos. Y entonces, en el derbi de cuadrangulares de jugadores de aquí, de Lidon, ahí estuvo representándonos el jugador de los gigantes, Seuli Matías. Que no pudo ganar, pero qué gran espectáculo ofreció Seuli. Y seis cuadrangulares ahí de 15 swing que le tenían permitidos. También estuvo ahí Juan Francisco, aunque no le fue muy bien, pero también participó. Y entonces, esa distinción, el ganador del derbi de cuadrangulares, se la llevó Adelis Rodríguez, del equipo de los Leones del Escogido. Sin duda alguna, un espectáculo que le gustó mucho a la gente. Le gustó mucho también a cada uno de los que tuvieron presente por allá, por el estadio de Quisqueya. Son parte de las innovaciones que tiene la Federación Dominicana, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, FNAPEPRO, que ya por segundo año consecutivo se lleva a cabo en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Esperamos que este tipo de actividades también puedan llevarse a otros escenarios del país, no solamente en la ciudad capital, dependientemente de todos los beneficios que tiene hacer un evento de esta magnitud en la capital. También me gustaría, a mí personalmente, no sé qué opine tal vez usted ni otras personas, pero a mí me gustaría ver esto también en otros escenarios, no solamente en Santo Domingo, sino también verlo en San Pedro, La Romana, en Santiago, aquí en San Francisco de Macorís, porque el béisbol es de todos. Claro está, nunca va a ser igual usted montar un evento de esta magnitud en la capital de la República que montarlo también en otro lugar. Claro que no. De eso estamos completamente seguros. Pero sí sería bueno, porque así se involucra también la fanaticada del país completo, o más bien de las cinco provincias que tienen la distinción de tener un equipo profesional. Y no solamente se queda, ¿verdad?, en la capital. Como lo hemos mencionado también en la Liga Nacional de Baloncesto, que este tipo de actividades debe llevarse a más escenarios. ¡Gracias! ¡Gracias!